La Secretaría de Hacienda realizó una brigada informativa en el norte de la ciudad con el fin de llevar la información a las personas de este sector sobre los beneficios que tiene el pagar oportunamente los impuestos. Los funcionarios y contratistas del área de fiscalización y cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda realizaron una jornada informativa en los establecimientos públicos sobre los pagos de los impuestos. Bueno, la intención es, dentro del plan de desarrollo del alcalde municipal, el licenciado John Harold Suárez Vargas, pues uno de los proyectos apunta a desarrollar un programa de cultura tributaria buscando que los contribuyentes mejoren la periodicidad de pago, entiendan en qué se invierten sus impuestos y que realmente es fundamental que los contribuyentes paguen para que se pueda dar cumplimiento a las obras que requiere la ciudad. En esta brigada se dio a conocer a los empresarios las inversiones que el municipio realiza con los ingresos que genera el pago de los impuestos. Por eso entendemos que eso no se puede hacer desde la oficina, que hay que acercar a los funcionarios y la alcaldía, a los contribuyentes y a los ciudadanos, y por eso hemos implementado estas campañas, estas brigadas, para acercarnos a los contribuyentes, a los comerciantes, a cada uno de los ciudadanos, y decirles en qué se están invirtiendo los recursos, cuáles son todos los pormenores que tienen que ver con los impuestos municipales, como es el impuesto de industria y comercio, como es el predial, enseñándoles los periodos de pago, las ventajas que hay, los beneficios que se tienen de pagar los impuestos a tiempo, y en fin, todo lo que tiene que ver con estos aspectos tributarios. Un aproximado de 25 funcionarios brindaron a la comunidad información sobre los beneficios que trae el pagar oportunamente sus impuestos. La jornada se cumplió en la calle 21. Bueno, venimos con un acuerdo que aprobó el Consejo Municipal para ayudarle a aquellos contribuyentes que encuentran morosos en los diferentes impuestos municipales y hasta el próximo 28 de noviembre se tiene un descuento del 60% en intereses de mora o sanciones. La intención es que la gente conozca esto y se acoja a estos beneficios y ponga al día sus impuestos. Estas jornadas se llevarán a cabo en otros sectores de la ciudad. Pues me parece muy bueno que es un programa muy asequible a las personas que están atrasadas en sus impuestos, ¿no? Y es como algo para que ellos se pongan al día con estos pagos y que les va a beneficiar a ellos con los descuentos que están ofreciendo. Descuentos del 50% para las personas que se encuentran atrasadas en los pagos de sus impuestos son algunos de los beneficios que ofrece la Secretaría de Hacienda.